Este es el primer supermercado iraní en Venezuela. Ha abierto en Caracas y allí venden miel, dátiles, corderos sin espinas e incluso papel higiénico hecho en Irán. Su apertura ha sido todo un evento en Venezuela, en un país en el que al 96% de la gente no le alcanza el dinero para comprar comida. El supermercado Megasis ha abierto en un antiguo local expropiado hace una década por Hugo Chávez a una cadena francesa y llega en el momento de mayor asfixia del gobierno de Maduro. Pero esta enorme tienda de 20.000 metros cuadrados crea además lazos de solidaridad entre dos países sujetos a sanciones económicas por parte de Estados Unidos, lo que eleva la tensión con Washington. Desde mayo la República Islámica ha hecho llegar a Venezuela un millón y medio de barriles de gasolina para aliviar la escasez de combustible en el país. Los productos que se venden en este supermercado llegaron en barco el 21 de junio y tienen todos etiquetas escritas en persa o en inglés y con el precio marcado en dólares.